Un hombre de 50 años de edad y de nacionalidad alemana sufrió varias heridas tras volcar con su coche en la carretera LZ30 a la altura del pueblo de Mazdache. Según los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias, el accidente tuvo lugar pocos minutos antes de la medianoche de este sábado, cuando fueron alertados del vuelco. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, del Consorcio de Emergencias y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario. El personal sanitario se encargó de asistir al conductor que presentaba un traumatismo craneal y varias lesiones, por lo que fue trasladado al hospital Dr. José Molina Orosa.